¡Hola! Bienvenidas de nuevo a este su canal, yo soy Pile Hernández, la brujilliza mayor y pues vean con chongo de fodongues y acá traigo el pelo suelto, pues les doy la bienvenida a este canal, ya saben que yo soy la brujilliza mayor y pues en esta ocasión y después de estarle dando de comer a la bebé, ¿qué vas a decir? ¿y eso qué? Me llegó una idea, yo así de repente tengo ideas, así estoy haciendo otra cosa y me llegan ideas para el canal porque luego estoy, ¿qué les voy a grabar? ¿qué les voy a mostrar? ¿qué les voy a decir? porque pues luego no crean que como que las ideas frescas de repente no están como muy a la mano, es muy cómodo para mí bordar, digo, grabar un borda conmigo y contarles qué es lo que me ha estado pasando, pero siento que se pueden llegar a aburrir de solamente ver borda conmigo porque ya saben que tengo muy poquitos trabajos de bordado, entonces no les puedo estar haciendo avances cada una semana, cada dos semanas y así porque pues no tengo como para hacer avances, entonces y pues técnicas de cómo bordar y cómo iniciar y cómo terminar, ya tengo varios videos, así es de que de repente no sé ni qué decirles, ni qué grabar, ni qué nada, pero ayer cuando estaba dándole de comer a la bebé, por ahí de las 10 de la noche más o menos, me llegó una idea a la mente y es por eso del título del video, que le puse evolución en el punto de cruz y es una travesía que me puse a escribir y que cuando le estaba dando de comer a la bebé, me quedaba viendo las cosas y yo sola decir, sí que he trabajado mucho en esto del punto de cruz, sí que he avanzado muchísimo, ya no soy la misma Pili que cuando comencé a bordar hace ya varios años y luego me puse a ver la libreta de los secretos y ver todo lo que tengo anotado, por aquí está, esta es la libreta, le digo así porque en esta tengo todos, todos los videos, todos los SAL que en los que he participado, anotaciones, cuando he bordado algún SAL o algún gráfico, le pongo tener cuidado en la tela, hubiera puesto este otro color y así, me explico como que son estas partes que yo escribo para que no se me olviden y que alguna vez Mariana del canal de Mariana Entre Hilos, dijo que a ella le gustaba anotar para tener como un tipo diario y para mí eso es esta libreta, ya se me va a terminar, creo que ya tengo dos hojas nada más, ay vi una mosquita, pero como esas de la fruta, este entonces pues estaba viendo y decir, ya no hago cosas que antes hacía, ya no bordo como lo hacía antes, obviamente el fundamento y como que la esencia del punto de cruz lo tengo bien clarito y bien marcado, pero si otras cosas que he ido mejorando, he ido evolucionando, entonces por eso hice esta listita de cosas, ya tú me dirás si has evolucionado algo en tu punto de cruz o si sigues bordando igual o qué cosas has incorporado o qué cosas has dejado de lado, porque yo al momento de ponerme a escribir me di cuenta de que tenía muchas cosas que hacía que ya no hago, hay otras cosas que no hacía y ahora hago, entonces sí me quedé así como que ya son varias cosas que he cambiado y pues me salió una lista algo larguita, espero no te aburras, este por aquí voy a ir poniendo fotos de cosas, este referencias para que tú te vayas dando cuenta, si me sigues de hace mucho mucho tiempo te vas a dar cuenta que lo que te dijo es verdad y que tú me has acompañado y visto en esta evolución y en este caminar, pero bueno ya hice esta introducción bastante larga entonces vamos a comenzar, el primer punto que yo puse fue el revés, este tema tan complicado, tan controversial, tan lleno de dimes y diretes tan lleno de cuestiones que unas dicen que una cosa, otras dicen que otra, pero lo que no se ha entendido de repente es que vas a hablar de tu experiencia propia yo les voy a hablar de mi revés, de lo que yo hacía y de lo que yo hago sin meter a otras personas entonces yo cuando empecé a bordar nuevamente, lo hacía como me habían enseñado que era con nudos, haciendo nudos al empezar al terminar como que yo tenía clara la idea de que podía rematar entre el hilo y que no hacer un nudo al final pero al principio sí que lo hacía, yo tenía la concepción de que si iniciaba con un nudo no se me iba a deshacer pero si remataba por la parte de atrás como lo he hecho hasta ahora no se me salía el hilo entonces como que no concordaban las cosas, ¿me explico? entonces lo primero que dejé de hacer fueron los nudos eso fue lo primerito, primerito que dejé de hacer empecé a enseñarme a iniciar sin nudo, a rematar sin nudo y que el revés se viera prolijo para mí esa palabra de prolijo me encanta y la digo desde hace un chorronal de años ese revés en donde no hay nudos, donde no hay atravesaderas donde se ven todas las líneas en vertical a mí así me enseñaron a bordar todo en vertical eso para mí en su momento me causaba paz me daba mucho como alegría el poder conseguir ese revés de sin nudos y todo por atrás parejito para las que me siguen de tiempo sabrán que mi abuela y mi mamá me enseñaron a bordar y que siempre me decía mi mamá que por atrás no se debían de ver patas de araña por atrás no se debían de ver patas de araña entonces una vez que entendí cómo es que se hacía el revés para mí fue un tema que dejé de lado que no pienso, que no estoy así como de ah, tengo que hacerlo de tal manera porque si no, no sino que como así me lo enseñaron así es como lo hago hoy día por aquí les dejo una foto de cuando yo inicié o retomé el punto de cruz que ya fue hace como unos 12 años, 11 años entonces para que lo vean que iniciaba con nudos y cómo hemos ido avanzando a iniciar y rematar sin nudos a poder rematar por delante, a poder rematar por detrás entonces es una de las evoluciones que he tenido la segunda evolución que tuve fue el tipo de proyecto por lo mismo de que yo quería un revés perfecto ay, pensé que me estaban hablando bueno, por lo mismo que yo quería un revés perfecto buscaba proyectos de cobertura total o proyectos que no tuvieran nada de delineado nada de puntadas especiales nada de hilos especiales que se tuvieran que bordar de alguna manera para yo poder conseguir el revés que a mí me gustaba o que me gusta los buscaba más que nada así para tener el revés que a mí me gustaba para conseguirlo y para no tener ese atravesadero de hilos ese cambiadero de puntadas ya saben que yo no soy muy diestra para el delineado entonces buscaba gráficos que no tuvieran delineado o que el delineado fuera mínimo y que me pudiera dar a que el gráfico digo, a que el bordado fuera como a mí me gustaba o sea, que no estuviera un atravesadero ni nada de eso y pues el poder conseguir el revés que les decía al principio entonces ahora lo que he incorporado es hacer de cualquier tipo de gráfico que me guste, que me llame la atención ya sea que tenga delineado, que no tenga delineado que tenga puntadas especiales pudiera llamarse un nudo francés o alguna de este tipo para mí son puntadas especiales los nudos porque las demás puntadas que ustedes saben yo todavía no me adentro en eso y poder ya tener como esa percepción de que el revés no es tan importante pero que sí quiero conseguir un revés lo más limpio y prolijo que se pueda pero ya ahora puedo bordar lo que sea ya al revés no le pongo tanta atención como antes porque ya también me he dado esas libertades de poder tener un revés un poquito más caótico dentro de los reveses que a mí me gusta hacer y que a mí me gusta tener la siguiente evolución que yo he tenido que esa sí ha sido abismal es que empecé a bordar con agujas modista de estas agujas largas con punta y gruesas o sea, yo no tenía la idea de qué aguja era para qué countetela qué aguja se podía usar ni nada por el estilo a mí me enseñaron a bordar con agujas modista de estas que vas y compras son paquete de 50 agujas en las tiendas estas grandes que son mercerías yo aprendí a bordar con eso a mí yo no o sea, ¿cómo te explico? yo no tenía esa idea de que había agujas para cada tela o para cada countetela yo simplemente iba me compraba mis paquetes de agujas y pues esas eran las que utilizaba después conocí las agujas que son Princesa Victoria que son agujas un poquito más chiquitas también son para modista no son propias para el punto de cruz pero lo que sí me di cuenta era que eran más chiquitas y un poquito más delgaditas entonces eso también me ayudó a que mis proyectos se vieran mejor ya que al ser una aguja más delgada no atravesaba la tela y no quedaba como el hoyo en la tela no sé si me explico entonces eso me ayudó muchísimo a ir mejorando después con la ayuda de varias de ustedes con conocer más canales con conocer más personas en persona ahora sí que que hacía en vivo y a todo color pues y al hacer amistades pues me fueron regalando agujas de diferentes calibres de diferentes numeraciones que me tenían o me podían ayudar a yo mejorar mi punto de cruz al principio yo no estaba como que muy de acuerdo en utilizar otro tipo de agujas de hecho las dejé guardadas durante mucho tiempo como que decía yo para qué si yo estoy muy cómoda este estas agujas que yo compro en las mercerías estas grandes me cuestan un tercio de lo que cuestan estas otras y son muchas más ya me acomodé ya me acostumbré y así entonces di mi brazo a torcer y ahora bordo con agujas propias para punto de cruz de estas agujas punta roma que son este como chatitas de la punta que son propias para el punto de cruz te digo que son propias para el count de tela y que otra cosa es que ya solamente estoy bordando con una sola aguja el proyecto las que me conocen de más tiempo saben que yo tenía una aguja por cada hilo por cada madeja que yo iba a utilizar en el proyecto ¿por qué? porque volvemos a lo mismo de que eran agujas muy económicas entonces podía comprarme un paquete de 50 agujas y pues en un proyecto de 10 colores o de 10 hilos utilizar 10 agujas ahora tengo mi cajoncito lleno de agujas que ya no utilizo que yo no sé qué voy a hacer con tanta aguja que compré que por cierto te digo si ves el cajoncito no son todas las agujas que he comprado en estos 11-12 años algunas se me han ido perdiendo y así entonces pero lo que sí te puedo decir es que ahora los proyectos que llevo en marcha llevan la aguja adecuada para el tipo de tela entonces esa es otra cuestión en la que he evolucionado pasé de agujas largas de modista a agujas propias de el punto de cruz la siguiente cosa que también muchas veces me comentaron y muchas veces como que me decían que por qué no utilizaba otro tipo es la tela yo en mis principios también por la cuestión económica yo utilizaba tela que vendían aquí en donde yo vivo tela muy muy económica en comparación en las telas que ahora he estado bordando esta tela donde la trama no es como que tan cuadrada no está tan definida el account puede ser que te dé de un lado un número y de otro lado otra te digo que la la trama de la tela no era 100% cuadrada pero como te digo yo me enseñé a bordar con las cosas que yo tenía a la mano y una de esas era la tela durante muchos muchos años bordé en ese tipo de tela y yo me sentía muy bien me decían así como que ya no bordes en esa tela porque hay telas mejores esa tela está muy aguada esa tela te hace ver los gráficos diferentes pero yo honestamente pues me sentía muy cómoda pero volvemos a lo mismo entre más vi canales más me empecé como que a documentar de cosas y de materiales de punto de cruz que eran propios para este hobby para este arte fue cuando yo empecé a descubrir ese otro tipo de telas entonces la primera tela que yo o de las primeras telas que yo tuve que eran AIDAS o que eran de la marca DMC fue la que compré para este la brujita azul también me empezaron a regalar telas ya más buenas este más cuadradas más simétricas cuando conocí a Miss Yanny me regaló tela Lugana Lino Picasso entonces ya empecé yo a trabajar ese tipo de tela a la cual yo decía que no iba a poder y que no me iba a gustar porque según yo trabajar una Lugana o un Lino me iba a hacer pensar más que una AIDA que otra cosa este el conocer otro tipo de tela más más rígida más buena pues también me ayudó a poder tener un un bordado mejor que se viera más bonito porque si la tela que yo utilizaba esta tela económica me daba ese sentimiento de tener bordado algo este y de terminarlo pero sí que te puedo decir es que sí hay diferencia entre bordar en una tela propia para el punto de cruz con un poquito más cara con mayor calidad que en la tela que yo este bordaba y no te miento ahora tomo de esta tela que yo utilizaba de la tela económica y me es muy difícil poder bordarla porque la trama te digo que no está pareja entonces yo me puse a bordar un día y dije ¿cómo yo bordaba en esta tela? si ya ni le entiendo entonces pues ahora he estado bordando en telas Aida Lino Picasso Luganas que son telas como que más este como mejores pues y pues eso también me ha gustado bastante el poder ver otro tipo de materiales y poderlos utilizar y nuevamente pues gracias a las que han cooperado para que yo conozca este tipo de materiales otra cosa referente a la evolución que he tenido es al color de la tela para las que me siguen de tiempo les digo yo bordaba todo 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 en tela blanca todo podía bordar blanco sobre blanco y yo decir que me gustaba y me encantaba y que jamás de los jamases iba a bordar en una tela color verde roja amarilla azul porque según yo la tela de color me iba a aburrir este que me iba a aburrir ver la misma tela de otro color pues que en lugar de una tela blanca esa es otra cosa que he cambiado bastante ahora me gusta trabajar con telas teñidas telas que ya vienen prefabricadas de algún color telas blancas ya casi no he bordado la mayoría de las telas son teñidas o de color te digo la como te digo como la locura que yo hacía era no bordar en tela blanca sino que bordar en una tela como beige un color como avejentado pero seguir siendo como más blanca que bordar en una tela negra en una tela azul en una tela verde este te digo que según yo me iba a aburrir de estar viendo esas telas teñidas ahora no he bordado en tela blanca tengo mucho mucho tiempo que no lo hago no estoy como que como se dirá como que ya no voy a volver a bordar en tela blanca no simplemente que no no he dado como con un gráfico que lleve la tela blanca me pudieras decir que el span lo bordé en tela blanca pero como es cobertura total pues ni se nota de que color es la tela me refiero a este tipo de gráficos que tiene la tela blanca y este pues así es y como que ya he encontrado ese amorcito en que la tela esté teñida en que tenga otro color como en arriesgarme más en hacer combinaciones de los gráficos los hilos y la tela como que arriesgarme un poquito más otra cosa que siempre me comentaban era que si yo no usaba dedal y durante años no lo utilicé pero ya después ya saben que me ponía uñas postizas y largas empecé a utilizar los dedales estos de plástico que son propios para cuando traes la uña larga que son como de silicón o de silicona y me empezó a gustar como es que yo podía utilizar el dedal también utilizaba de estos de los económicos te digo que venden en las mercerías estas grandes que por unos 12 pesos te llevas como 20 entonces empecé a utilizarlos y empecé a bordar a bordar a bordar con dedal y hubo varios años que no los solté para nada ahorita he vuelto a no utilizarlos porque como la la manera en la que yo bordo y las agujas que utilizo no me da para usar dedal me pongo el dedal en este dedo este de aquí que vas a decir porque en ese es que si estoy acostumbrada a bordar y a la hora de agarrar la aguja como es muy pequeña este dedo ya no alcanza como que hacer el empuje en la aguja y si me lo pongo en este siento que me estorba porque la aguja se atora entonces ya no los he estado utilizando pero pues son como cosas que van y vienen pero lo que si te puedo decir es que pasé de un no rotundo al dedal a utilizarlo y ahorita ya no utilizarlo otra vez otra cosa en la que si o si me decían que tenía que cambiar eran las tijeras durante muchos muchos años yo utilicé de estos corta tijeras corta tijeras o no más de estos corta hilos económicos que me costaban como 6 pesos 8 pesos en la mercería yo tenía un buen yo llegué a tener como unos 10 12 cada que iba me compraba unos porque yo decía que eran económicos y que salían muy buenos andrómeda siempre me decía que eran horribles y que ya no los usara entonces en uno de estos regalos que nos hicimos ella me mandó unas tijeras de estas de garza todavía las tengo que fueron mis primeras tijeras que yo utilicé que eran propias para el punto de cruz después cuando conocí a Miss Janie en persona muy amablemente me regaló otras dos tijeras de garza que estuvieron guardadas durante mucho tiempo y hubo un día que me animé a utilizarlas y desde entonces no las solté y ahora hasta una colección de tijeras de punto de cruz tengo quien lo diría pero pasé de usar solamente corta hilos a tener tijeras que son propias para el punto de cruz y ahora pues me encantan me gustan mucho me gusta combinarlas también de repente con los proyectos que estoy trabajando aunque las que siempre son de batalla sí o sí son las dos tijeras de garza que me regaló Miss Janie y la tijera que me regaló Andrómeda que también es de garza nada más que son doradas y la otra es como plateada que otra cosa las bolsitas de proyecto esas son otras otra adquisición y otra manera de guardar mis cosas que he adoptado cuando yo empecé a bordar todo lo tenía en mis cajas de hilo estas de colores ahí tenía yo todos los hilos los iba acomodando como tenía muy poquitos pues tenía donde tenía guardados los hilos y dejaba una para el proyecto que tenía en marcha ya sabes que yo soy de un proyecto o era de un proyecto lo hacía y lo terminaba y luego me encontré de estas cajas un poquito más pequeñas y pues ahí iba poniendo los hilos la tela nunca la guardaba todo lo ponía ahí en la caja lo guardaba doblaba la tela y lo ponía en mi mesita de noche en mi buro pero una una bolsa de proyectos como tal pues nunca tuve ya después les digo que con los regalos que me hizo Jan y con los regalos de aquí y de allá y otras cosas que yo he comprado pues ya ahora tengo varias bolsas de proyectos de estas que ustedes tienen que ustedes usan que son muy pro y pues he visto que son muy cómodas de llevar muy cómodas de transportar así es de que ya también me he adentrado en eso hasta he estado pensando en tomar clases de corte y confección para que me enseñen a usar la máquina de coser y para que me enseñen a cortar tela y hacer todas estas cosas bonitas para yo poderme hacer mis propias bolsas de proyectos es un sueño que tengo ahora es un proyecto que tengo ahora entonces yo creo que para el próximo año o para la próxima vez que haya una convocatoria de tomar de estas clases de corte y confección pues creo que me voy a notar porque les digo que ya me entró esa curiosidad de yo también saber hacer bolsitas de proyectos que otra cosa he evolucionado y esto como que me da vergüencita es que pasé de utilizar de estos gráficos gratuitos que me encontraba en páginas en internet gratuitos o piratas que te podías encontrar en el bajo mundo a tener gráficos originales que me han regalado gráficos que yo he comprado entonces gráficos a los que yo he podido aportarle al diseñador entonces esa es otra evolución les digo que me da un poquito de pena ya pasé de andar en los bajos mundos del internet buscando patrones a yo tener mis propios patrones a yo comprarlos a tener los originales les digo algunos la mayoría son regalos y otros que yo me he comprado entonces bueno otra cosa que también he evolucionado es en no solamente tener hilos de una sola marca ya saben que yo solamente bordaba con hilos Anchor sino que pasé de bordar Anchor a bordar DMC y Anchor a bordar solamente DMC y ahora pues tener una colección más grande en donde ya tengo Anchor DMC CXC JP Coats Iris y de otras marcas de hilos que me han regalado y de otras marcas que yo he comprado y que me he puesto a bordar que yo hasta este momento sigo con que me encanta bordar con DMC ahorita es mi marca predilecta el Anchor lo tengo guardado sí porque pues no quiero utilizarlo porque ya no hay aquí donde vivo están descontinuados entonces se me hace más fácil bordar en DMC pero quiero bordar y seguir bordando con CXC que es el tengo toda la colección pero como que a uno le hallo ese gustito ese amor en bordar con ellos pero lo que sí te puedo decir es que ya abrí mi mente a poder bordar con otro tipo de hilo eso es lo bueno y bueno la siguiente cosa es que de esto de los hilos yo evolucioné en solo comprar de una madeja y esperar hasta que se me terminara y poder ir a comprar otra a pasar a comprar dos madejas o sea si de mi colección me pide tal número y no lo tengo pues me voy y compro dos antes lo hacía igualmente por la economía porque yo decía en lugar de comprar dos del mismo pues compro dos diferentes eso fue lo que me pasó mucho ahora y gracias también a ustedes y a las compras que yo he hecho tengo ya una caja llena tanto de Anchor como de DMC que son mis hilos repetidos y pues esos de hilos ahora los tengo de stock que digo ah ya se me acabó este hilo voy a mi caja de hilos repetidos y pues la saco tengo mi mi propia tiendita lo que he hecho ahora es como que ir comprando hilos ir consiguiendo hilos más económicos o cuando voy al centro y tengo la posibilidad pues compro entonces eso es lo que he estado haciendo en comprar más hilos de los que ya tengo para poder tener los suficientes para poder bordar porque ahora pues ya no nada más bordo un proyecto sino que tengo ahorita tengo tres proyectos activos entonces pues también por eso hay hilos que se repiten hay hilos que utilizas en uno en otro y en otro entonces pues para poder tener y no estar como que ah ya se me terminó y deteniendo la labor me pasó en pandemia que un hilo se me terminó y pues quedó ahí ese gráfico ese proyecto como detenido porque pues se me faltaba el hilo entonces ahora he aprendido a la mala como les he dicho también de broma que los hilos se acaban entonces necesito tener más y comprar que otra cosa a bordar siempre a punto contado era algo que yo siempre hacía mi gráfico este y ponerme yo a bordar ahora pasé también a incorporar lo que son los kits entonces esa es otra cosa que pues se me ha hecho como que evolucionado porque pasé de solamente hacer una cosa a tener la opción de hacer este o hacerlo de otra manera y que me funcionara la otra cosa que va ligada fue que yo era como muy cuadrada en decir yo me tengo que armar mi propio kit yo tengo que poner mi tela mis hilos mi gráfico y todo este para que sea mi gusto para yo ponerlo para yo hacerlo porque no sé si esto se los he platicado pero a mí me gusta mucho el momento de preparar la tela el gráfico sacar los hilos acomodarlos en la bolsita de proyectos y también me fascina el cuando termina una labor este verla terminada ya guardar los hilos acomodar mis cosas eso me fascina muchísimo como que soy más de eso que del proyecto en sí este y eso lo dejé ya este tengo también varios jackets que yo he hecho a eso a hacer kits ya elaborados que ya vienen prearmados en donde solamente tú los agarras y empiezas y no te preocupas de buscar la tela hilos ni la aguja ni nada sino que ya viene todo ahí este les digo que esa parte cuadrada que yo tenía de decir yo tengo que poner todo yo lo tengo que hacer y los kits no y esto y lo otro pasé de eso a utilizar los kits este armados y a ver que también son una muy buena opción para poder iniciar un gráfico rápido o sea que dices me antojé de empezar algo nuevo pues de aquí en lo que me tardo en sacarte la hilos y toda la cosa voy a agarrar un kit y lo hago aunque también aunque esté el kit armado puedes quitarle la tela puedes cambiarle cosas pero pues la finalidad de un kit armado es eso que ya lo tengas y solamente lo agarres y lo utilices la otra cosa es que los sobrantes del hilito yo los tiraba siempre hacía una bola de hilo y lo tiraba y también las estas etiquetitas de los este de los hilos también los tiraba los desechaba y cuando conocí a Jan y vi la caja de todas las etiquetitas estas que tiene guardadas yo dije ah yo también quiero entonces las empecé a juntar obviamente no tengo la cantidad que tiene Miss Jan pero sí tengo ya varios este todos estos sobrantes de hilo también los tiraba les digo y pues empecé a ver que los guardaban y que los tenían ahí para después hacer un viscornú una almohadita o algo por el estilo yo aquí tengo mi frasco que ya tiene años 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 conmigo este me encanta verlo me gusta mucho cómo es que se ven todos estos sobrantes de hilo todos estos colores y pues también ver el progreso de todos los hilos que he utilizado de todos los colores y ver cómo es que he estado bordando eso me encanta muchísimo de las etiquetitas aún no sé qué hacer tengo como una leve idea pero aún no estoy 100% segura y de los sobrantes de hilo vi en algún video que este hacen algunas manualidades con ellos en unas playeras o en pantalones o así que también se ven súper padres pero como te digo otra vez aún no sé qué voy a hacer con ellos por lo pronto lo sigo guardando y pues la última evolución que he tenido que no es la menos importante es que ya no bordo sola yo empecé a bordar o a retomar el bordado hace 11 años yo creo 12 no sé no sé porque pues me sentía sola siempre estaba sola en casa este en ese tiempo hubo un tiempo un lapso en donde yo ya no estudiaba porque ya me había titulado y toda la cuestión y donde no trabajaba porque pues no no hallaba trabajo yo de nada entonces fue la manera en que yo empecé como a ocupar mi mente en esto del punto de cruz y decir un día yo sé hacer y esto voy a retomarlo voy a a ver si me acuerdo todavía y empezar a abordar yo solita en mi casa escuchando la tele en ese entonces yo veía mucho televisión veía el canal Home and Health me encantaba entonces pues en empezar a abordar yo solita y después descubrir el mundo en punto de cruz en Facebook y de ahí ver emigrarme a YouTube y poder construir esta comunidad que hemos hecho tanto ustedes como yo de bordar acompañadas en este tipo de videos pues sentirnos acompañadas hay veces que yo mientras estoy bordando pues pongo algún video de las compañeritas de fondo o en la mañana mientras ahora mientras le doy de comer a la bebé pues me pongo un video de alguna de ustedes y eso me ha gustado bastante y pues así ya no ya no me siento como que sola ya ya bordo acompañada y de la mano de esto de yo conocer este mundillo de punto de cruz aquí en YouTube en Instagram en Facebook en Whatsapp en todos estos lugares es que hemos hecho les digo una comunidad bastante grande y en donde yo personalmente me he sentido muy como abrazada muy acogida muy escuchada en donde ustedes se han chutado mis historias en donde les digo que ya no ya no he bordado sola en aquellos tiempos de pandemia y donde yo estaba pasando por el divorcio ustedes estaban ahí me estaban acompañando a bordar este ustedes me escuchaban me ponían mensajes o cuando bordábamos en vivo pues era una manera de yo no sentirme sola y poder bordar con alguien aunque fuera a la distancia entonces eso es otra cosa que he evolucionado de pasar de estar sola a estar ahora completamente acompañada también con mis amiguitos de la Kelarre esas noches de pijamadas bordadiles en donde nos conectábamos todos y empezábamos a bordar y nos preguntábamos qué hilo usaste cómo lo hiciste qué material usaste dónde compraste el gráfico uno que otro chisme una que otra controversia por ahí en el puntillo en el mundillo del punto de cruz este que nos poníamos ahí a platicar y pues este a lo mejor no lo saben mis amiguitos de la Kelarre pero me acompañaron en muchas noches de soledad para bordar yo con ellos o ellos conmigo como sea y pues aquí ustedes también en los en vivos cuando los hacía en Instagram cuando los hacía aquí en YouTube pues siempre me acompañaban entonces ya pasé de estar solita a estar acompañada este y pues parte de de estar acompañada es que ustedes han cooperado mucho en yo poder evolucionar en esto del punto de cruz en pasar de de ser una rebeldilla ahí que decía yo con lo que sea vamos a abordar y como sea y como ir contra corriente de las reglas o de las cosas que las demás hacían este pues también me han ayudado mucho en eso en yo poder evolucionar como persona porque he aprendido mucho mucho de ustedes he conocido muchas historias he visto leído muchas historias de ustedes me he emocionado con ustedes he llorado con ustedes nos hemos reído entonces pues esa es una evolución muy grande también el evolucionar el canal de pasar de tener un canal de chile mole y pozole y casi que un collage a centrarnos simplemente en el punto de cruz y en lo que eso conlleva en dejar de lado que eso también lo he evolucionado en dejar de lado chismes dimes y diretes dejarlos de lado y solamente concentrarme en lo bonito que es el punto de cruz y en los frutos que él me ha dado entonces también esa es una evolución bastante grande y pues como les digo muchas de ustedes han cooperado para que yo pueda evolucionar para que yo pueda hacer de este hobby algo mejor y poder mostrarles cositas poderles enseñar lo que tengo y como lo hago y también descubrir que que no siempre lo que uno habla es 100% como así la regla y la ley sino que también he aprendido a poder soltarme a pasar de solamente bordar un gráfico a tener tres empezados a bordar de una manera y ver que se puede bordar de otra y se ve mejor en escuchar los consejos en platicar y todas esas cuestiones pues me han hecho evolucionar bastante y pues bueno ya hasta aquí les dejo el video porque se hizo bastante bastante largo espero que les haya gustado como te dije al principio platícame aquí abajo en qué cositas tú has evolucionado qué cositas has mejorado y pues yo me despido soy Pili Hernández la brujilliza mayor no olvides suscribirte en un botoncito rojo que está por aquí abajo un ladito está la campanita pícale ahí para que te den todas todas las notificaciones y pues deja tu like ya sabes que nos ayuda mucho suscríbete por favor si no estás suscrita suscríbete suscríbete y bueno pues nos vemos en el siguiente video bye chau 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 chau